Bien, ahora todo esto lo hemos desarrollado para poder o para que tenga sentido el cómo es que trabajamos nosotros con estos operadores diferenciales vectoriales en coordenadas curvilíneas. Entonces vamos nosotros a calcular o hallar el gradiente y la derivada direccional. Entonces vamos a decir nosotros lo siguiente, sea el campo escalar y vamos a decir que nuestro campo escalar es un campo U que es igual a una función de R. ¿Está bien? U es una función de R. Al decir que es una función de R, nosotros estamos diciendo en términos generales que esto es una función, o mejor lo dejo aquí, lo explico acá. Esta función de R va a ser, puede ser una función de las coordenadas cartesianas o puede ser una función de cualquier otra coordenada curvilínea. ¿Está bien? Entonces puedo expresarlo ya sea en coordenadas cartesianas, que es lo habitual, o en coordenadas curvilíneas, que son los casos que nos interesan a nosotros. Entonces, ¿a nosotros qué es lo que nos está interesando? Nos está interesando de qué manera nosotros realizamos este cálculo. ¿Tienen alguna idea, alguna sugerencia, jóvenes? Bien, nosotros vamos a decir lo siguiente, queremos hallar el gradiente de este campo en un punto dado. ¿Está bien? Entonces, se necesita calcular el gradiente del campo escalar U en un punto dado. Claro, jóvenes, tengan en cuenta de que en principio se calcula en cada punto el gradiente, pero al final, si es que es un punto genérico, siempre podemos expresarlo nosotros de manera que sea una función. Muy bien. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Si nosotros queremos hallar el gradiente, lo primero que debemos nosotros de hallar es su proyección, la proyección del gradiente sobre alguna línea. Y nosotros, por ejemplo, si tenemos esta línea, que vamos a decir que es la línea que corresponde a Q1, voy a ponerlo de esta forma, la que corresponde a Q1, está bien, esta es una línea, yo puedo trazar un vector, digamos, aquí en este punto, vamos a decir que este es el punto M, y en este punto M tengo el vector E1, un vector tangente. Ustedes saben, jóvenes, de que estos vectores unitarios son tangentes a la línea coordenada. Entonces, por definición, por definición, nosotros tenemos que la derivada de este campo, es decir, de este phi, en la dirección E1, no es otra cosa que el gradiente de esa función multiplicado por el vector unitario en la dirección E1. ¿Esto está entendido, jóvenes? ¿Sí se acuerdan de eso, no? ¿Hola? ¿Están ahí? Muy bien. Esta es derivada direccional. Ustedes ya lo han visto en su curso anterior, lo han visto en coordenadas cartesianas, ahora estamos generalizando para coordenadas curvilíneas. Entonces, nosotros aquí vamos a ver lo siguiente. Ahora, esta derivada, ¿está bien? esta derivada, si yo digo de que esta es una línea L, esta línea coordenada, le llamo L, esta derivada, también puedo yo decir que es igual a la derivada de esta función phi a lo largo de la línea L. Nosotros sabemos que en este caso son equivalentes. Entonces, vamos a calcular esta derivada. Para calcular esa derivada, nosotros vamos a poner un punto M1 acá. este es el punto M1 y tenemos de que la derivada de esta función, de este campo escalar a lo largo de L, esto no es otra cosa que el límite cuando el M1 tiende a M y esta tendencia es a lo largo de la curva, ¿está claro? de phi evaluado en M1 menos phi evaluado en M y todo esto dividido sobre el arco que va desde M hasta M1. Es decir, dividido entre esta distancia. ¿Tienen ahí alguna pregunta, jóvenes? ¿Tienen ahí alguna pregunta, jóvenes? No. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. La derivada de esta función phi con respecto a L es igual a límite cuando delta de Q1 tiende a cero. ¿Por qué? Porque la distancia que está aquí, si yo digo que este es Q1 y este es la línea Q1 esto es en cuánto varía Q1. ¿Está bien? Entonces, cuando delta de Q1 tiende a cero ¿de qué? Y aquí tenemos phi evaluado en Q1 disculpen, me estoy equivocando el 1 va hacia arriba Q1 más delta de Q1 Q2 y Q3 porque a lo largo de la línea coordenada Q1 el único valor que cambia es Q1 menos phi evaluado en Q1 Q2 y Q3 y todo esto de nuevo sobre el arco M M1 muy bien ahora nosotros tenemos que calcular esto y vamos a tener lo siguiente a ver aquí vamos a decir lo siguiente un momentito voy a multiplicar por delta Q1 arriba y delta Q1 abajo entonces aquí nosotros vamos a usar lo siguiente usamos el hecho que el límite cuando delta de Q1 tiende a 0 de la distancia MM1 sobre delta de Q1 esto jóvenes es igual a H1 en todo caso le he puesto con minúscula H1 estos son los coeficientes de la M está claro si la distancia esta distancia es H1 esa relación que existe entre este arco y la variación de Q1 significa que nosotros aquí vamos a tener lo siguiente la derivada de phi con respecto a L es igual tomo el límite esto entre esto y el límite de esto entre esto entonces vamos a tener nosotros lo siguiente 1 sobre H1 multiplicado por el límite de esto entre esto cuando delta de Q1 tiende a 0 no es otra cosa que la derivada de F con respecto a Q1 esto está claro jóvenes muy bien en consecuencia nosotros que es lo que vamos a tener el gradiente de phi pero su componente sobre E1 su proyección sobre 1 esto es igual a 1 sobre H1 derivada de phi con respecto a Q1 de forma análoga un momentito cuál era la pregunta no lo leí bien a ver a qué te refieres ah aquí que el 1 de si tiene que ir arriba disculpen jóvenes entonces aquí nosotros tenemos el gradiente de phi su proyección sobre 2 es igual a 1 sobre H2 derivada de phi con respecto a Q2 y de la misma forma la proyección del gradiente de phi en la dirección 3 no es otra cosa que 1 sobre H3 derivada de phi con respecto a Q3 entonces ya tenemos las componentes está bien del vector gradiente por lo tanto tenemos que el gradiente de phi es igual a 1 sobre H1 derivada de phi con respecto a Q1 por E1 más 1 sobre H2 derivada de phi con respecto a Q2 2 E2 más 1 sobre H3 derivada de phi con respecto a H3 E3 ¿Quedó claro jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? No profesor Muy bien entonces de esa forma nosotros podemos hallar el gradiente de un campo escalar en cualquier sistema de coordenadas en cualquier sistema de coordenadas entonces a manera de ejemplo veamos así rápidamente cuál es el en coordenadas cilíndricas y esféricas ¿está bien? entonces si tenemos primero cartesianas en coordenadas cartesianas nosotros tenemos que voy a ponerlo así el H de X es igual a el H de Y igual al H de Z y son iguales a 1 que significa que vamos a tener que el gradiente del campo escalar U es la derivada de phi con respecto aquí jóvenes estoy utilizando esta notación al campo y yo le llamo U y está expresado por medio de esa función ¿está bien? gradiente de phi con respecto a X por E sub X más derivada de phi con respecto a Y por E sub Y más derivada de phi con respecto a Z por E sub Z muy bien en coordenadas cilíndricas nosotros tenemos que el HR o el HR es igual a 1 el H phi es igual a rho y el HZ es igual a 1 significa que en este caso tenemos que el gradiente de U es igual a la derivada de phi de disculpa a ver a ver aquí voy a hacer un cambio para no confundirnos aquí voy a colocar U igual a F de R ¿está claro? porque si no voy a tener derivada de phi con respecto a phi no es correcto entonces aquí nosotros vamos a tener la derivada de F con respecto a rho más 1 sobre rho derivada de F con respecto a phi más derivada de F con respecto a Z entonces de esa forma tenemos nosotros en coordenadas cilíndricas y en coordenadas esféricas igual nosotros calculamos y tenemos que el H de R es igual a 1 el H de teta es igual a rho voy a ponerlo un poquito más abajo y tenemos de que el H de phi es igual a disculpen este es R no es rho R y este es igual a R seno de teta en consecuencia nosotros vamos a tener que el gradiente de U es igual a la derivada de F con respecto a R y aquí jóvenes me estoy olvidando algo que es importante este es un vector necesita sus vectores unitarios E sub rho E sub phi E sub z aquí tengo aquí tengo E sub R más 1 sobre R derivada de F con respecto a teta E sub teta más 1 sobre R seno de teta derivada de F con respecto a phi E sub phi entonces de esa forma jóvenes nosotros hallamos el gradiente de estas funciones ¿tienen alguna pregunta? A ver me están pidiendo que pruebe hacer el ejemplo para otro tipo de coordenadas eso yo les voy a dejar a ustedes ejercicios ¿está bien? que ustedes lo hagan para otro tipo de coordenadas ahí tengo todo un conjunto de sistemas de coordenadas que ustedes pueden hacer absolutamente todo el cálculo muy bien vamos a ver qué hacemos a continuación un momentito sí bien ahora si queremos hallar nosotros la derivada del campo escalar en un punto en la dirección de algún vector específico nosotros hacemos lo siguiente para hallar la derivada de y voy a poner así u que es igual a una función de q1 q2 q3 en la dirección del vector y aquí vamos a tener S que es igual a 1 e1 más a2 e2 más a3 e3 proyectamos el gradiente en la dirección del vector S es decir si nosotros queremos la derivada de este campo escalar u en la dirección del vector S esto no es otra cosa que el producto escalar del gradiente de u multiplicado por el vector S y dividido sobre el módulo del vector S y esto va a ser igual teniendo en cuenta este resultado este que está aquí vamos a tener nosotros lo siguiente a1 sobre h1 derivada de f con respecto a q1 más a2 sobre h2 derivada de f con respecto a q2 más a3 sobre h3 derivada de f con respecto a h3 eso es el producto escalar y todo esto dividido entre la raíz cuadrada de a1 al cuadrado más a2 al cuadrado más a3 al cuadrado ¿está claro jóvenes? entonces de esa forma nosotros tenemos la derivada direccional nosotros si queremos determinar la posición del gradiente del vector gradiente de un campo en el espacio vamos a hacer lo siguiente para hallar la posición del gradiente del vector gradiente en el espacio hallemos el diferencial de la ecuación de la superficie equipotencial ¿está bien? digo de la superficie porque si yo lo quiero hallar la posición del vector gradiente en el espacio es en un punto raro entonces voy a escribir la ecuación de la superficie equipotencial en un punto determinado está claro que pasa por un punto por eso es de la no de las aunque lo voy a escribir de forma genérica entonces nosotros tenemos que f de r es igual a un f sub cero que es igual a una constante esta es la ecuación de la superficie equipotencial entonces de aquí nosotros tenemos el diferencial de este f de r no es otra cosa que vamos a tener f vamos a escribir lo mejor completo la derivada de f con respecto a q1 de q1 más la derivada de f con respecto a q2 de q2 más la derivada de f con respecto a q3 de q3 y esto igual a cero ¿está bien? entonces lo podemos escribir de la siguiente forma gradiente de f multiplicado escaladamente por ddr esto es igual a cero aquí jóvenes es necesario tener en cuenta que este f es una función de r entonces nosotros tenemos que la variación del radio vector al movernos ¿está bien? a lo largo de una línea equipotencial ¿está bien? ddr es la variación del radio vector al movernos a lo largo de una línea que se encuentra sobre la superficie equipotencial cuando nosotros tenemos este producto obtenemos cero entonces ¿qué podemos nosotros decir? en primer lugar decimos que el gradiente de f de r es perpendicular a ddr eso eso ¿qué significa? de que el gradiente ya esto lo conocen nos da el la ¿cómo se llama? el módulo del crecimiento en la dirección normal a la superficie equipotencial ¿está bien? a la superficie equipotencial significa que si nosotros tenemos una superficie equipotencial vamos a tener nosotros por decirlo de alguna manera el r que viene aquí así este es el r esta es la superficie equipotencial vamos a tener en ese punto una normal a la superficie una normal a la superficie esta es la superficie equipotencial significa que a lo largo de esta superficie este f de r se mantiene siempre constante y esto nos está dando la dirección de crecimiento de la potencial aquí nosotros los tenemos entonces podemos decir de que el gradiente de f de r no es otra cosa que la derivada de la función f a lo largo de la normal multiplicado por el vector normal unitario ¿está bien? ya saben que esto no es otra cosa que la derivada direccional muy bien jóvenes esto es lo que nosotros tenemos con respecto al gradiente de la de la